tenemos otro accidente aquí en la cual es esta? sasquehanna boulevard parece que tenemos aquí un jeep envuelto en este pequeño percance vamos a ver cruzar a este lado vamos a ver señor que fue lo que pasó? un accidente tu? que tenemos? segundo accidente del día de hoy el segundo accidente del día de hoy aquí en Hazeltown esto es Hazeltown Ship aquí tenemos la la ruta 93 sentido norte tenemos cerrado tenemos cerrado en este momento tenemos cerrado la ruta 93 sentido sentido norte como quien va para como quien va para Bergwick como quien va para Bergwick estamos en la intersección de la Deuron Road aquí cerca de Arby's cerca de Arby's a la entrada a Balmain industrial tenemos este pequeño accidente aquí en esta intersección en esta intersección en esta intersección aburrido el ese es vacilón cuando uno ve el personal de emergencia muchas veces no están acostumbrados a que uno los grabe tenemos esto nuevo aquí en esta zona es algo nuevo que parece que la gente bueno se está acostumbrando a que a que venga alguien a grabarlo porque porque no no están acostumbrados a este tipo de escenas no ... ¿Todo bien? ¿Tú viste que te chocaste? No hay heridos, no hay nada ¿Qué por lo que pasó? ¿No sabe? Ellos estaban poniendo en la luz y... ¿En este jeep? No, en aquel delante. Oh, sí. No, parece que me gustaba porque... Este jeep viene de... Ah, rápido y curioso. ¿Esa niña la traía? Sí, dicen que no sabe lo que pasó. Yo llegué ahora y ella iba a trabajar. ¿O sí? ¿Quién? Ella. ¿O sí? Pero está bien por lo menos. Sí. Entonces la blanquita esta no sabe qué fue lo que pasó. Sí, totalmente. Vamos a ver qué recopilamos ahí. Bueno, según nos indica el amigo aquí, parece que el jeep fue el que venía con la vía. ¿Verdad? Ok. Y le pegó a la persona que estaba, parece que, esperando. Pero fue duro el plantazo, parece. Pero... Sí, señores. Tenemos que tener un poquito de cuidado cuando... Cuando manejamos porque... Andamos, parece muy pendientes a los celulares, muy pendientes a lo que esté pasando afuera. En nuestro teléfono, pero no estamos pendientes en lo que está ocurriendo detrás del volante, ¿no? Como les estaba diciendo anteriormente, la gente no está acostumbrada a que uno ande grabando, pero... No sé si lograron ver un video que acaban de pasar sobre el derecho que nosotros tenemos de grabar. Arizona, supuestamente había puesto una ley que prohibía a los... Que prohibía a los ciudadanos grabar a menos de ocho pies de distancia en el lugar de... O en la escena de... En la escena del percance, ¿no? Lo que le llaman obstrucción, pero... Parece que la corte determinó que sí, tenemos derecho, tenemos derecho de grabar. Y que la policía no puede decirnos a nosotros cómo... O cómo no tenemos nosotros que... Que presentarnos, ¿no? En la escena del percance o del accidente, en la escena del crimen o donde sea. Nosotros tenemos derecho con... Con... Con cuidado, con precaución. Podemos... Podemos grabar todo lo que nosotros... Mientras estemos en lugar público, ¿no? En este caso, nosotros estamos aquí grabando... En... En este... En este show... Que... Obviamente es propiedad pública de nosotros, de todos. Todos los ciudadanos. Para eso están... Para eso están estas... Estas líneas... Que nos indican a nosotros... Que... Que podemos estar... Seguros, ¿no? Seguros en el... En el... Fuera de la vía. Fuera de la vía para así nosotros... No correr... No correr... Eh... Peligro... De ser atropellados, ser golpeados... Eh... Por... Por algún vehículo, ¿no? Por eso nosotros... Lo que andamos afuera grabando, por favor, tengamos cuidado. Tratamos de mantenernos fuera de... De... Fuera de la línea... Eh... Crossfire... Para así no... Para así no darle chance a la policía que nos diga a nosotros... Dónde tenemos que pararnos... Eh... Si podemos o no podemos grabar. Mientras lo hagamos con... Eh... Nuestra debida... Precaución, ¿no? Entonces, muchachos, aquí... Estamos en la... Estamos en la... Ruta 93... Sentido... Norte... Ya parece que están aclareciendo esta... Esta escena de... De este... De este choque aquí entre estos vehículos... Así que, muchachos, aquí se la dejo... Eh... Cuídense todos por ahí... Tengamos más cuidado, eh... Manejar... Mantengámonos lejos de nuestros teléfonos... Nuestros celulares... Nuestros... Aparatos... Eh... Móviles... Y pongamos más... Prestemos más atención a... A... A nuestro alrededor, ¿no? Eh... Acompáñenme en mi próximo video... Eh... Suscribanse a mi canal... Natigeno Freedom... Los espero, muchachos... Cuídense...